Ricardo, se viene ya Todos Santos. Exactamente, está a la vuelta de la esquina, muy cerca. Hay mucho trabajo en los hornos. Hay muchos movimientos. Sí, exactamente. ¿Cuál es tu masita favorita? Me encanta el maicillo. El maicillo. Totalmente. A mí los alfajores. Oh, sí, también. A mi suegra le salen espectaculares. Yo rezo solo alfajor. ¿Verdad? No me quede en serio. No, le creo, le creo, le creo. Les voy a traer para que prueben. Ah, muy bien. Compromiso entonces. Pero ¿saben qué? Es también muy rico las roscas en Sucre, en la capital. Porque esta tradición de Todos Santos se vive muy intensamente en diferentes lugares. Y vamos a ir con Pilar porque nos tiene preparada una sorpresa muy deliciosa. A ver, Pili, contigo, por favor, adelante. ¿Cómo estás, Priscila? Muy buenas noches, buenas noches a todo el país. Mira la cantidad de masa que tengo aquí delante. En esta panadería no descansan ni de día ni de noche. Y estoy junto al artífice, cabeza, experto y maestro en lo que implica la preparación de los rosquetes. Se aproxima la festividad de Todos Santos. Y en la mesa, por lo menos en Chuquisaca, no falta el mondongo, los rosquetes, las tantahuahuas y un sinfín de masitas. Pero fundamentalmente el rosquete. Don Mario Peterito es el maestro en esta oportunidad. Y mira la cantidad de masa. Mira cómo se va preparando la masa. Don Mario, buenas noches. Qué gusto para todo el país. Buenas noches, Cadena. Gracias por visitarnos. Espero que siempre lo hagan año tras año. No lo dude. A partir de que conozco esto y he probado sus rosquetes, lo voy a visitar cada semana. Está bien. Muchas gracias, señorita. Cuéntenos, por favor, Don Mario, qué trabajo estamos haciendo. Le voy a indicar el proceso, ¿no? Primeramente se lo echa aquí el huevo. Son 450 huevos para un quintal. Es puro huevo. Esto es un quintal de harina. Es un quintal de harina. Son 450 huevos para un quintal de harina. Ya. Se lo echa después el material que se llama, bueno, digamos la manteca, el azúcar. Manteca, azúcar, la canela. Después el alcohol también entra. O sea que para darle más sabor. O sea que todos esos ingredientes entrarían al rosquete. Yo quiero mostrarte, Priscila, esto, esto es la cantidad de huevo que se precisa para un quintal de harina para elaborar rosquetes. Don Mario, de un quintal, ¿cuántos rosquetes sale? De un quintal sale 700 rosquetes. 700 rosquetes. ¿Adecuado el tamaño? Adecuado el tamaño, adecuado. 700 rosquetes de un quintal. Bien, estos son 400 huevos, lleva canela y por supuesto algo de azúcar. Nada más, entra muchísimo huevo como puedes observar, querida Priscila. Don Mario, cuéntenos, hay mucha gente que viene ya a buscarlo a usted, a su domicilio, a su panadería. ¿A partir de cuándo? Porque ya todo santo se nos viene. Bueno, nosotros ya estamos elaborando esto a partir de septiembre, ¿no? Vamos avanzando, Don Mario. A partir de septiembre, pero ya la gente ya viene aquí desde el mes de agosto a hacer anotar, ¿no? O sea que esto ya está ya planificado. O sea que toda la gente que está aquí ya está, ¿cómo se puede decir? Ya tienen el cupo correspondiente para hacer su espacio. Por lo menos alrededor de 15 a 20 quintales día. No solamente entonces las autoridades ejecutivas tienen que hacerse anotar en agenda para atenderlo, sino también Don Mario tiene que anotar a la gente en agenda. ¿Vienen familias enteras a trabajar? Sí, esta es una familia, al otro lado es otra familia, al otro lado es una familia. Aquí abajo tengo otro ambiente, otra familia. O sea, por decir, 10 familias por lo menos vienen cada día, ¿no? Después de elaborar la masa, ¿qué se hace, Don Mario? Porque seguramente el proceso va a continuar. Se hace la masa como usted nos mostraba, las familias enteras preparan los rosquetes amasando, haciendo los aritos. Y hacen estos aritos, después de estos aritos van a las ollas, allá, allá están las ollas. Ahí se hace hervir, pero en un punto adecuado para que se viente el rosquete. Si ahí lo hace pasar, entonces ya no se viente el rosquete. O sea, tiene su... Su punto de cocción. Su punto de cocción. En eso consiste eso. Si ahí lo hace pasar, ya no se viente. Pero son expertas las chicas que me ayudan. Después tenemos allá el horno industrial que está allá al frente. Ahí se se encarga de sacar un buen rosquete. Es decir, después de esto, Priscila, que estás observando el trabajo de familias íntegras, de hacer los aritos, los rosquetes, llevan a un proceso de cocción en ollas grandes. Después de esto, se saca y se seca los rosquetes. Una media hora, nos decía Don Mario. Una media hora, una hora depende del ambiente. Y después a los hornos. Al horno, al horno, al horno. Bien. Y allá, cada familia se vaya con sus respectivos rosquetes. En todo este tiempo, Don Mario, ¿cuántos rosquetes habrán elaborado en su casa? Bueno, todo octubre, a ver, sale 700 por unidad. Por decir que haga 20, son 1.400. 1.400. Miles y miles. Miles, miles, miles. Realmente, viene la gente porque se saca un buen producto. Por eso viene la gente. Provee, es delicioso, Don Mario. Sí. Sí, por eso es cierto. Bien, querida Priscila, conversamos así con el experto en hacer rosquetes en esta festividad que ya se aproxima, como es la festividad de Todos Santos. Mira cómo trabaja la gente para ofrecer en las mesas de Todos Santos lo mejor que tenemos de nuestras manos, de las manos de Don Mario Peterito en esta oportunidad, a quien quiero agradecer en esta noche, Don Mario. Usted es un maestro en cuanto al trabajo. Gracias. Muchísimas gracias. Claro que sí. Vamos a estar viniendo permanentemente así con nuestra gente, porque esta es nuestra gente, Priscila. La gente que nos ofrece nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Las personas que preservan las tradiciones y lo hacen de esta manera. Así que con estas imágenes de gente trabajando. Un saludo, señoras. Por favor, saluden. Saluden. Para Priscila Quiroga y todo a pulmón. Muchísimas gracias, querida Priscila. Vuelvo contigo. Gracias, Pilar. De verdad nos dejaste, pero con la boca abierta. Espectacular el trabajo que hacen estas señoras. El talento que tienen. De verdad nos hiciste antojar. Al final no sabemos si es rosquete, rosca, rosquita. Pero nos quedamos con todas las versiones que hay para todos santos. Es parte de nuestra tradición en Bolivia hacer este tipo de masitas para los difuntos.